Vámonos para este juego de aquí. Una vez dentro síganme. Debemos de entrar por aquí, pero antes debemos de hacer 5 misiones. Síganme por aquí. Haremos las 5 primeras misiones que nos pondrá este señor. A medida en que vayamos completando las misiones, le vamos dando aquí para cerrarlas, y para que nos pongan la misión siguiente. Ahora solo síganme. Como pueden ver, ya nos permiten entrar aquí, entonces ahora deben de entrar a este portal, y luego de eso les darán el primer ítem. Y ya luego de este tiro, les darán el segundo ítem. Atentos a este juego, según vemos en el mismo, dicen que publicaran un nuevo promocode, inmediatamente lleguen a los 10.000 likes, estén bien atentos porque ya están muy cerca.